Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. En un ring de la UFC, o sea, yo no sé, ¿vamos a pelear ahora o qué? ¿Tú me ganarías bien una luchita acá? Fácil, pero no vamos a pelear. Ya me amenazó, me dice que había alguna pregunta complicada, pero no. Te voy a llevar suave. No, no, este es parte de este, ahora mismo mi deporte favorito. Es raro, porque lo conocí hace par de años, no desde pequeño, pero es mi deporte favorito ahora mismo y me identifico mucho con él, por eso es parte, el álbum tiene muchos deportes involucrados y este es uno de ellos, de los que tiene más protagonismo, por mucho, tienen conversaciones con el dueño de la UFC para llevarla a Puerto Rico por primera vez y crear una puerta, ¿entiendes?, para que los latinos también y de España y de todos lados entren por ahí también. Eso ahora mismo es el deporte de combate más grande en el mundo, ¿sí me entiendes? O sea, ¿te vas a meter en este negocio también? Oye, yo estoy involucrado hace tiempo, sí, sí, sí. Yo he hecho partnership con ellos, ¿te entiendes?, en los pay per view y tengo muchos negocios con ellos pendientes positivos. Hablemos de las leyendas, Nunca mueren, una producción que arrancó muy bien, inspirada en deportistas, ¿no?, que tú admiras. Sí, sí, por eso mismo lo he hecho, ¿verdad? A la Maz Vidal, a la Maz Grego, a todos los dos pelear y yo los miro y ese soy yo, ese soy yo en la música, ¿entiendes?, peleando, peleando para superarme a mí mismo, peleando por ese número uno, peleando por seguir creciendo. Estaba en la lucha siempre, ¿no? Siempre, siempre. El año pasado, un año tranquilo para ti en los primeros meses, ya en los últimos meses, pues lanzas este álbum y arrancas de una forma increíble, o sea, número uno. Tú le esperabas eso, ¿cómo se logra? Gracias a Dios. ¿Cuál es la fórmula? Yo confío mucho en mi número uno por la fan base tan grande que yo tengo. Gracias a Dios, yo siento que en el momento que no estaba en mi peak, ahora mismo me siento en mi peak musicalmente y en el momento que no estaba en mi peak, empezando mi peak, no estoy en mi peak, pero musicalmente sí lo estoy. Y para el álbum de Manuel y de los dioses, pues no me sentía, no me sentía así como me siento ahora, ¿sí me entiendes? Y siento que, siento como si estoy continuando desde ese día que me fui preso, ¿sí me entiendes? Me siento libre otra vez, la mente piensa diferente, todo es diferente. Y siento que la música lo demuestra más, porque todos esos álbumes han sido número uno, pero es por la fanática grande que tengo, este se ve el impacto como en la calle, en todos lados como se vio con Real Hasta la Muerte cuando salí de preso, ¿entiendes? Y Real Hasta la Muerte tuve el apoyo de que salí de preso ese día, que obviamente iba a ser ruido, ¿entiendes? Iba a ser número y iba a ser una ola grande, pero este está teniendo la misma ola, ¿entiendes? Y en el que salí de preso. Que de hecho el primer impacto te ha acompañado en momentos claves, ¿no? Dentro de esa odisea, cuando entrabas a la prisión en Puerto Rico, y en la salida también aquí en Miami estuvimos presentes. Sí. Y para eso también yo veía que salían noticias mías. ¿Tú veías primer impacto allá en la cárcel? Sí, claro. Yo veía que salían noticias mías. Ahora estamos viendo un documental, serie, ¿no?, en YouTube, sobre ti, hecho por Jesse Terrero, buen amigo. Y viendo esos trabajos no videográficos, entendemos más quién fue Anuel, comprendemos más quién es Anuel hoy día también. Y un poco, ese documental lo tratamos de hacerlo más. ¿Qué se quedó fuera? Cacho, mi vida espera. Lo traté de hacerlo más como que vamos a darle... Vamos a enseñarle como que la sombra, pero no, ay, que no vean lo que hay detrás de la sombra, ¿entiendes? Poco a poco, yo quiero poder ser yo mismo el que haga... No poder, yo voy a ser yo mismo el que haga mi documental, mi película, la decisión que tomemos primero. Una de las partes que me impactó mucho del documental es cuando tú narras esos días en la solitaria. Sí. ¿Cuán grande era el espacio? ¿Cuán oscura era el espacio? Acho, era bien pequeño, era como... ¿Serio, serio? Mira... Era como de aquí. Ah, normal, como de aquí. Ah. De aquí a aquí. Pop, hasta aquí. Hasta aquí normal. Y aquí está la cama. Chegate, aquí está la cama, que hay una mesita, que ya aquí no cuenta con ese espacio abierto, que hay una mesita. Pop. Aquí está la bañera. Exacto. ¿Cuántos días fueron? Chegate, cama, mesita, bañera... Y... Y el... Y el topo. ¡Pap! Y ya, y la puerta está aquí. ¿Cuántos días fueron ahí? 90, 92, 91, así por ahí. Como 90 días. Yo siempre digo 90 días porque fueron tres meses, pero... ¿Qué te pasaba por la mente? No, los primeros días yo estaba... Ya tú sabes, yo estaba prendido en fuego. ¿Entiendes? Pero me faltaba... Mira, a mí me cogieron el... Ah, el 3... El 3... No, el 6 de diciembre. 6, 7... Fue por ahí, olvídate. Fue el 7 de diciembre. Por ahí, 6. Y... Y yo salía en... En... En enero... Yo creo que enero 1, algo así, o enero 30, algo... 31... Algo así, yo no sé, algo así. Me faltaba... No me faltaba nada para salir. Menos de 40 días me faltaban de seguro. Y me cogieron con... Con un teléfono, ¿entendes? Y pues, ha hecho, yo estaba... Hacho, prendido en fuego, ¿verdad? No estaba ni... En ese momento no era... En el momento exacto, cuando me cogieron, era mi tristeza. Era... 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 Era, prendido en fuego. Pues yo decía, toda mi sentencia nunca me... Nunca me busqué el hueco. ¿Entiendes? Y me lo vengo a buscar después de 3 años. Ya... Ya... Ya puesta salir, ¿entiendes? Pero... Eso te ayuda... Cuando tú... Tú pasas tanto tiempo solo, te ayuda a conocerte mejor de a ti mismo. ¿Entiendes lo que te digo? Y... Y yo siento que... Y... El ser humano que puede hacer cualquier cosa solo, en la vida, hace lo que sea. No es capaz de lograr lo que sea. El ser humano que se levanta y se atreva a extrañarse, vestirse, irse solo a comer a un restaurante, a desayunar solo, a un... Una panaria donde sea. Ese ser humano tiene la fuerza de voluntad para hacer lo que sea. Y aprendí eso ahí, encerrado. Luego de todo lo que tú pasaste, ¿qué tú cambiarías de tu pasado? Nada, nada. No cambiaría nada de mi pasado. Siento que... No... No siento. Yo sé que tenía que pasar por eso para poder ser quien soy hoy. Para poder tener el conocimiento, la sabiduría, la experiencia que tengo en la vida. Yo tengo 29 años, nada más, y yo siento que yo tengo una experiencia de... No sé ni qué edad decirte así de ganar, ¿me entiendes? Esta entrevista iba a ser el pasado 16 de diciembre. Se pospuso por una tragedia, ¿no? Sí. Que nos impactó a todos. Tu gran amigo, Flo Lamuvi, murió en un accidente aéreo en mi país, República Dominicana, con su familia y toda la tripulación. Sí, con mi hermana, con Nani. Tú eras padrino del hijo de su esposa, ¿no? No, no era padrino, pero es como si en vida real... Aunque... Ya por tanto trabajo él mismo y yo viajando, antes de ser famoso siempre estábamos juntos, pero ya con tantas de novernos. Es como si yo fuese literalmente tío lejano de... ¿entiendes? Tío lejano porque... Por Casper, ¿entiendes? Y por Nani, 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 Nani... Ellos se quedaban en mi casa, crecimos juntos, nos criamos juntos. Yo veo a la mamá de ellos, les pido la bendición, ¿entiendes? ¿Qué fue lo último que hablaste con él? ¿Qué recuerdas? Nacho, y... yo ni me acuerdo, ¿tú sabes por qué? Porque él y yo al final no nos hablábamos casi y cuando pasan cosas así es que uno viene y uno dice... Yo he visto hasta mensajes de él desde ese tiempo que estuvimos, ese periodo de tiempo que estuvimos así en chismaditos y hablando, yo he visto mensajes de él que me han enseñado a mí, que era mi hermana de él y ella es mi hermana, trabaja conmigo, me ha enseñado que se me rompe el corazón y yo digo pues a veces uno, ¿entiendes? Pasan cosas en la vida y uno se aleja de gente. Ahora mismo por situaciones mías y de él, yo mismo me alejé de Nani, que es mi hermana de bebé, ¿entiendes? No la veía hace tiempo y a veces uno pone cosas en una balance y a veces pues, a veces a la gente que uno ama uno siempre tiene que tenerla de cerca y más a los que te conocen así, de que tú no eres famoso, ¿sí me entiendes? Y son tragedias que pasan en la vida que nadie está preparado para eso, ¿entiendes? Cuando eso sucedió yo me enteré, yo creo que ahí mismo cuando pasó me llamó, me llamó Kaspel y me llamó la misma que a mí, Kaspel me llamó gritando, que qué hacía, que yo no sé qué decirme, era esto, en cuestión de un mes a mí me pasó, que en par de cáncer se me fue Justin, se murió Justin en la familia de Fravian y de Priscila. Después como en dos semanas se pasa esto de Nani, Mubilo, la familia entera, es como que... Y son personas bien cercanas a mí, Kaspel es mi hermano, ¿entiendes? Y Fravian es mi hermano, a veces yo pienso mucho, a veces yo me pregunto, yo no quiero pensar que es que la vida ya me está preparando para algo, porque como en tan corto tiempo me pasa algo con dos personas tan cercanas, ¿entiendes? Pero es parte de la vida, tú sabes, es parte de la vida, hay que seguir con Dios y seguir caminando fuerte, y Kaspel está más fuerte que nunca, yo sé que sí, toda la familia también, ellos son bien fuertes, ellos son guerreros. Hemos visto frecuentemente en la República Dominicana, paseando por los barrios, Capotillo, con Roche RD, cuéntame un poquito que planes tienes por allá, musicalmente, ¿cómo ves esa cepa de urbanos en la República Dominicana que estás viviendo? La generación, a mí me gusta la música, el dembón, esa, esa, sí, los dominicanos ya tienen su movimiento montado y está creciendo todos los días, a mí me gusta, y los apoyo, ¿tú has visto? Todo el mundo ha visto el apoyo, Roche y Yailin, a todos ellos el apoyo. Bueno, hablemos de Yailin, ¿qué está pasando ahí? Lo que se ve no se pregunta, o sí, lo que se ve no se pregunta. ¿Hay amor? Estás visto, yo he compartido, ¿verdad? Ya lo que yo he compartido, yo lo he compartido en las redes, hay amor, hay amor. Pero el árbol está número uno también en todos lados y está prendido el fuego. Ella estuvo en el hospital, ¿no? Haciéndose unos trabajitos y le llevaron unos peluches, unos jocitos. Eso fuiste tú, eso fuiste tú. Un día tú la vas a entrevistar a Yailin. De hecho, yo fui a entrevistarle el martes pasado. Porque la pregunta número uno está bien prendido. Le fui a entrevistarle el martes pasado y de repente no se dio la entrevista. Y dije, habrá sido a Noel que no quiere ir a la entrevistada. No, yo no sé de qué tú me estás hablando. Obviamente, tenerte frente a frente, y yo no hacerte una pregunta alusiva a tu pareja anterior, voy a lucir mal, ¿no? Y quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo se fue dando esta separación con Karol G? ¿Cuál es la relación? ¿Son amigos? Oye, yo soy un hombre. Y el trabajo es mi vida personal. Yo no hablo de mi vida personal en estos programas. ¿Sabes por qué? Porque lo convierten en un circo. ¿Sí me entiendes? Y ya. Y te respeto. Pero podemos continuar con cualquier tipo de pregunta que venga y seguimos vacilando aquí. Estás invirtiendo mucho en los deportes. Tienes un equipo de baloncesto en Puerto Rico. El de Arecibo. También voleibol. Ahora en el UFC. Sí, en el UFC estoy buscando peleadores todos los días. Y yo también me paso entrenando, ¿entiendes? Ese es mi deporte ahora mismo. Estoy bien enfocado en eso. ¿En qué más se está invirtiendo tu plata, Noel? Estoy bien enfocado en esas dos. Estoy bien enfocado en el deporte ahora mismo. Estoy como que en esa... Tú sabes, la vida es una etapa. Estoy como que en esa fase de deporte. Estoy bien en el baloncesto y bien en UFC. Entonces vamos a empezar ahora... Los planes son movernos ahora para empezar a hacer gimnasios de UFC en Latinoamérica. Creando esa puerta, como te digo ahorita, para que vayan entrando. En el mismo Puerto Rico, en todos esos caserillos, en la calle, en todos los barrios. Creando canchas, creando oportunidades con Fravian. Todos los días llegan propuestas nuevas, oportunidades nuevas. Para poder seguir abriendo puertas en el deporte. No tan solo para Puerto Rico, para toda Latinoamérica, para el Caribe, ¿entiendes? Yo ahora mismo voy a comprar una casa en RD. Para todo el Caribe, no tan solo Puerto Rico, en Latinoamérica. Que yo llego a RD y yo me siento bien estoy en mi casa. Tú no viste esos videos en... en capotillos y en los frailes, en todos lados que yo me paro allí. Eso es eso. Me tratan como si yo fuese... ¿Te gustaría mudarte allá, vivir allá? No, me voy a comprar mi casa ahora mismo. Sí, sí, estoy comprando casa. Pero si yo tengo mi base, ya en Miami, ¿entiendes? Me compro mi casa allá, me compro mi casa en Puerto Rico. ¿Te va a ser ciudadano dominicano también? ¿Ah? ¿Te va a ser ciudadano dominicano? Claro, yo soy ciudadano dominicano hace tiempo. Yo soy un compatriota allá. ¿Compatriota mío? Sí. A ver, hoy día tú gozas de fama e infortuna. Hay muchos jóvenes que nos están viendo ahorita, ¿no? Que pudieran estar pasando lo que tú pasaste en el barrio, en el caserío. ¿Qué mensaje tú le envías a ellos? Estoy pensándolo bien para no decir lo que diría todo el mundo. Es depende, porque es que es bien difícil hablarle a todo el mundo en base a mi punto de vista. ¿Tú me entiendes? Pero, si uno está en la calle, yo diría que darte un tiempito, haz lo que tenga que hacer rápido, y dale por ahí para abajo y sigue tu sueño. ¿Me entiendes? Yo me enamoré de la calle y uno se termina enamorando y es mejor. Ya si estás ahí, terminaste ahí, haz lo que tenga que hacer rápido, pum pum pum, sigue tu sueño, pum 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 pum, invierte tu dinero bien y dale por ahí para adelante y enfócate en las cosas positivas, no en cosas negativas. Eso, mira, hay diferentes tipos de consejos, eso es para gente que ya está demasiado metida profunda. Para chamaquitos que vengan en la calle, que vengan al bandido como una figura, como un modelo a seguir, por ejemplo. ¿Sí me entiendes? A eso les puedo decir, ya ese no es el único modelo a seguir. Eso me pasó a mí, así fue que tenía en la calle. Porque es que yo creciendo mis modelos a seguir, los mismos bichotes tenían más plata y más dinero que los mismos cantantes, ¿entiendes? Para ahora es diferente, ¿entiendes? Gracias a Dios ahora hay un Anuel, hay un Bad Bunny, hay un Ozuna, hay... No dame un Bad Bunny o Ozuna, hay un... ¿Cuánto hay? Hay un millón de cantantes en mismo Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, ¿entiendes? Que ahora mismo, y en Puerto Rico, que Puerto Rico es un lugar hermoso, turístico, tiene de las mejores playas en el mundo, pero es un lugar que la calle es bien fuerte, ¿sí me entiendes? Y poder ver ya, por fin, después de cuántos años, ver que en la calle un chamaquito que crece en un barrio, en un caserío, en vez de querer el primero, pensar en vender drogas, o en ser un ladrón, ¿sí me entiendes? O en ser un asesino o en lo que sea, piensen en ser cantante y ser raperos, ¿sabes lo que te digo? Y yo canto de la calle, no tiene que ser, no es que necesariamente yo sea el ejemplo, el único ejemplo, hay... Bad Bunny puede ser un ejemplo hasta para los de la calle también, quien sea, el mismo route, todo el mundo, ¿entiendes lo que te digo? Ozuna, pero no es eso, es que yo serio soy, yo soy, yo soy eso, ¿entiendes? Me ven y se identifican, para mí es bien importante seguir caminando bien, correctamente, ¿sí me entiendes? Oye, un gusto, un gusto entrevistarte, Anuel, les damos mucha suerte con esta producción, fuerte abrazo.